¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo están, mi gente? Él me para siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye, Gary, tú estás hechido Siempre animando la fiesta Y nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que quiere muy otro Soy encantante que lo mío es cantar Y a los que me siguen mi canción voy a brindar Le, 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 le Hoy te dedico los mejores fregones Son mejor que los de ayer Párenme criticones Hoy te dedico los mejores fregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico los mejores fregones La vida me ha dado todo Desde engaños e ilusiones Hoy te dedico los mejores fregones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristezas Lo mío es cantar Cantar Y yo cantar Gary Ávila Fiel a su estilo Sigue en su línea El reggae es lo que le gusta ¿Qué tema escogió? ¿Qué desafío? Muy bien, Gary Miren, esa versión No la había escuchado Me acaban de informar Que es del ex vocalista de Gómez Pero la maestra Eva John Tú sabes que grabó también una versión Enlandó, ¿cierto, maestra? Por favor, ponle su comentario Te lo paso Tú eres el especialista en este Yo soy incapaz de interrumpirte, primor ¡Opa! Y después, más adelante No sé qué canción le va a cantar Ojo con eso Bueno, no sé qué decirte Perdóname Es que yo no conozco el reggae No conozco el reggae Entonces, o sea, sí lo he oído Pero no soy seguidora de reggae De todas maneras, gracias por cantar Esta obra de Rubén Blades Que es maravillosa Muy bien, muchísimas gracias, maestra Un lindo tema Vamos a ver qué dice el público Porque puede salvar dos Y el entrenador tendrá la opción De salvar dos voces más Quienes no, el día de lunes Irán a un show de resultados Vamos a pedir votación